¿Qué pasa compitruenos? Hoy tenemos muchísimas cosas para empezar que mañana se anuncia un nuevo Pokémon de tipo fantasma, ahora veréis por qué, es increíble y también que están saliendo un montón de detalles de escarlata y púrpura porque está la prensa probando el juego entonces van saliendo a cuenta gotas y os las he recopilado todas juntas para que las veáis, son una absoluta barbaridad, ¿de acuerdo? También quería deciros que el horario del Tetraloke ha cambiado esta semana, ¿vale? Los episodios os dejaré por aquí el horario para que lo veáis pero vamos que van a ser martes o miércoles, jueves, sábado y domingo, ¿de acuerdo? En vez del típico horario que hemos seguido hasta ahora, ¿vale? Y nada más, vamos a esas novedades y a ese nuevo Pokémon, let's go Aquí tenéis el vídeo de la página oficial de Pokémon, es un short hermanos que dice Pokémon de tipo fantasma empaldea y pone hashtag escarlata y púrpura, hashtag shorts Hermanos, vamos a reaccionar, no lo he visto Me voy a poner los cascos que soy un poco lamentable y no lo he preparado Ahí está, y let's go, a ver qué nos cuentan ¡Ojo, está doblado! Ok, un bicho, ¿no? Vale, se raya Vale, vale, corto, obviamente corto, tendría que ser corto Hermanos, ¿qué Pokémon es? Vamos a averiguarlo Aquí tenéis los posibles Pokémon de tipo fantasma para este tráiler Son los que se han ido filtrando, ¿de acuerdo? A lo mejor hay más, no lo sabemos Pero a priori son solamente estos La evolución de Fococo obviamente no es El Pokémon perro, cuidado que aquí hay tres perros en esta región, ya lo sabéis Fantasma, hada y siniestro, si no recuerdo mal, pues el fantasma podría ser perfectamente El Pokémon moneda, no lo creo, sinceramente Estos ya están, obviamente no El Pokémon escarabajo, extraño este ojito Porque pega bastante en el ambiente en el que está y podría ser también La evolución de Primip, lo descarto por completo Y el Misdribus Paradox no me pegaría nada que lo presentaran así Seguramente sea un Pokémon completamente nuevo ¿Cuál creéis vosotros que es? Dejádmelo en los comentarios, yo diría que va a ser o el escarabajo O el Pokémon perro, esa es mi apuesta El Pokémon moneda este ya se medio filtró Yo me quedo con esto, sinceramente Decídmelo vosotros en los comentarios Vamos ahora con los detallitos de la prensa Que son bastantes, no sé lo que voy a tardar Pero espero que no mucho Y de fondo os voy a ir dejando gameplay, ya sea de lo que estoy contando O simplemente gameplay nuevo que no hayáis visto Lo primero, los entrenadores no inician batallas Tienes que ir tú a hablar con ellos Así que desaparece por completo la típica exclamación El que te pillen por sorpresa Se acabó compañeros, tienes que ir tú a hablar Hay gente que esto le da bastante pena Porque es muy icónico de la saga Hay gente que le parece súper bien que desaparezca Veremos a ver qué tal se siente cuando lo probemos hermanos No sabemos si está bien, si está mal Ya veremos Número 2 Vuelve el golpe sorpresa por detrás El que ocurrió en Leyendas Arceus Cuando tú lanzas un Pokémon a otro salvaje Que se queda así un poco como aturdido Pues eso vuelve Y en este caso como es por turnos El primer turno el Pokémon rival va a flinchear ¿De acuerdo? Interesante Veremos cómo se da Pero vamos, para capturar vendrá de locos Punto número 3 Los Pokémon cercanos Cuando tú inicias una batalla con un Pokémon salvaje Esos que están alrededor no participan Sino que a veces se quedarán mirando el combate Se quedarán de espectadores Y me ha parecido brutal compañeros Como si fuera una fauna salvaje De verdad Algunos huirán Otros se quedarán mirando Me parece increíble Sinceramente Punto número 4 Los Pokémon reaccionan al entorno Si cambia el clima Los Pokémon reaccionan Por ejemplo Si se pone a llover En la prensa que ha dicho esto Dice que su Farigiraf empezó a correr Con entusiasmo alrededor Como si la lluvia le encantara Esto es brutal Compañeros La IA de los Pokémon Parece estar hecha mucho más elaborada Mucho más inteligente Y eso mola mucho Sinceramente Punto número 5 Hay diferentes uniformes Para cada estación Compañeros Va a haber como 4 modelos Entiendo Invierno, verano, otoño, primavera Y uno más abrigadito Otro más no sé qué Interesante Me mola Ya los veremos No me he parado a mirar imágenes Pero ya los veremos Punto número 6 Solo hay una única zona de carga Compañeros Esto quiere decir que Va a estar siempre el mapa cargado Excepto cuando llegas a la ciudad principal Que se llama Mesagoza Cuando llegas allí Parece ser que eso sí que se carga Aparte Pero el mundo abierto Es uno solo Es decir Es sin zonas de carga Eso es brutal Me parece una mejora increíble Por supuesto Punto número 7 Puedes cambiar a tu personaje De todo De piel De ojos De cejas De peinado De lo que quieras Sin definir si eres un chico O una chica El género no se define Por tanto Esto da una mayor libertad A cualquier personaje A crearse como él mismo se vea O como él mismo quiera Es increíble Compañeros Punto número 8 En las raids Todos atacan a la vez Al ir por tiempo Todo es muy dinámico Y parece ser que es muy entretenido No tienes que estar esperando A que ataque uno Luego el otro Es todo a la vez Una locura Y pim pam De cristal De todo Brutal La verdad Punto número 9 En las batallas De Team Star Ellos tendrán algo Que les dará ventaja En el caso de Mela La de tipo fuego Que ya hemos visto Y que es oficial Tendrá un sol Clima soleado Constantemente Lo cual Lo va a hacer Mucho más complicado Pero ojo Dicen textualmente Que es muy divertido Incluyendo las autobatallas Las batallas automáticas De la parte anterior Al combate final Parece ser que eso También es muy divertido No sé si es que depende De cómo lances al Pokémon Porque a mí me parecía Bastante aburrido Así a priori En plan Joder voy a lanzar al Pokémon Lucha solo Que coñazo Va a ganar siempre No Pues no Parece ser que es divertido Veremos cuando lo probemos Que tal nos parece Punto número 10 Si entras en las guardias De Team Star Por otro sitio Que no sea La entrada principal Parece ser que se enfagan contigo Y como que te echan O algo así Esto no queda claro Porque no Creo que no han querido Spoilearlo Pero algo así Como que si no entras Por la entrada principal Algo malo pasa ¿Vale? Así que me ha parecido Bastante interesante Y gracioso De hecho El 11 Compañeros El vehículo Del Team Star Que es al que te enfrentas Después del líder Tiene la habilidad Impulso Y ataques muy poderosos La prensa que lo ha dicho Dice que Casi le suipea al equipo Básicamente porque Impulso es una habilidad Brutal El hecho de poder subirte La speed en cada turno Es increíble Y encima Tenía ataques muy poderosos Y además Es que es el último Al que te enfrentas Compañeros Tiene pinta De que este juego Puede ser verdaderamente Complicado Y eso Me gusta Punto número 12 Las batallas automáticas Dan mucho menos experiencia Que un combate normal Esto creo que es Bastante lógico Y lo han hecho bien Porque al fin y al cabo Es como el típico Modo automático Que si te pasas Es que puede que te Extralevelees Y eso pues como que no mola ¿No? Punto número 13 Puedes deslizarte Si te agachas Mientras corres Es decir Cuando vas corriendo Si le das al botón De agacharte Te vas a deslizar Pero ya ha desaparecido Lo que sería El rodar De leyendas Arceus Lo que es Casi al 100% confirmado Que los Pokémon No te van a poder Hacer daño Como ocurría En leyendas Arceus Es decir No puedes perder El conocimiento Como humano En mitad del mundo Esto ha desaparecido aquí Tiene sentido Hasta cierto punto Es un juego más De la saga principal Que no tanto Pues leyendas Arceus Punto número 14 Coraidon Coraidon y Miraidon Te pueden llevar A cualquier lado Literal Puedes ir a cualquier Lado del mapa Parece ser Ellos tenían una zona Muy limitada Pero no sintieron Ninguna limitación Más allá Que la que les pusieron Para probar Es decir Podían ir A cualquier lado Literal Y eso es increíble Punto número 15 Y ojito a esto Porque es importante Podemos acceder al PC En cualquier momento No hace falta Que estemos en un centro Pokémon Y esto es increíble Siendo un mundo abierto Que además parece ser Súper grande Porque obviamente No tienes por qué tener Un centro Pokémon cerca Pero puedes cambiar Tus Pokémon Y tener incluso Un equipo de más de 6 Porque al fin y al cabo Es como si estuvieran En tu equipo Accedes Pum Pum Cambias Y sigues usando Pokémon Y continuando tu aventura A mi esto me parece Espectacular Y necesario Para este juego Así que Mis 10 Además Puedes recordar movimientos En cualquier momento Y cambiar el mote De tus Pokémon Bien Me gusta Me sirve Punto número 16 El minijuego De los sándwiches Que ya hemos visto En los trailers Tiene mejoras Con los Pokémon salvajes Y una de ellas Ojo a esto hermanos Aumentar El ratio De shinies Esto va a ser clave Para hacer shiny hunting Es increíble No me lo esperaba Para nada Y parece ser que sí Que para esto Vamos a estar haciendo ahí Sándwiches Me descojono Sinceramente Punto número 17 Hay NPCs Que te ponen Minijuegos Como capturar varios Pokémon En un tiempo determinado Y esos NPCs Suelen estar cerca De los centros Pokémon Bueno Me gusta que haya Mini retos Por ahí Por la región Que seguramente sean Un poco aleatorios Me gusta bastante Sinceramente Y por último En el punto 18 Tenemos que Ojito a esto Este juego Tiene 18 medallas Obviamente No son todas De gimnasios De gimnasios Solamente hay 8 Como siempre Y luego hay 5 De la vía Stardust Es decir Del Team Star Y otras 5 De la senda Legendaria Es decir De los dominantes Cada uno de ellos Va a ir soltando también Una medalla Así que Se convierte en el juego Con más medallas Hasta la fecha No son de gimnasio Pero son 18 medallas Y es lo que hay Y nada más compañeros Hasta aquí el vídeo Espero que no haya quedado Muy largo Creo que sí Que ha sido largo Pero bueno He hecho lo que he podido Y que os haya gustado Así que Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao